Hola que va, soy José Angus y estamos aquí en un nuevo vídeo en el cual voy a ver de una cosa que sí que tenía mucho tiempo, desde hacía bastantes meses que tenía muchísimas ganas de comentar esto que mucha gente, bueno, me preguntó en su momento, ya no tanto y eso yo creo que me ha dado la razón sobre la opinión de lo que voy a ver y realmente me da pena porque ha sido una apuesta arriesgada por parte de Nintendo el hacer una IP de estas características y que realmente no ha salido tan bien como se esperaba este vídeo seguramente no sé cómo lo voy a titular con las palabras exactas pero más o menos yo creo que sería el único fracaso de Nintendo, de la Nintendo Switch porque la verdad ha sido algo que la gente se esperaba, que yo también me esperaba algo bastante, bastante, bastante bueno y que no ha cumplido con todas las expectativas y yo creo que por eso ha sido de todo lo bueno que ha tenido Nintendo y del buen año que ha tenido Nintendo con el tema de la Nintendo Switch yo creo que este ha sido el, digamos, el único fracaso, el único error, el único fallo que han tenido con esto es sobre esto, ¿vale? que es el ARMS, ¿vale? seguramente no lo conozcáis, seguramente lo conocéis ahora en serio pero es sobre este videojuego, muchos ya sabéis a lo que me refiero pero voy a aprovechar este vídeo pues para explicarlo para explicar por qué no hago directos de esto, ¿vale? porque he hecho directos de, yo que sé, de Isaac de, yo que sé, de Mario Kart, de Zelda Breath of the Wild, de Espeatoon, hago directos de muchos de los juegos que tengo pero de este hace muchísimo que no hago nada de este videojuego y lo voy a explicar este videojuego salió en mayo de este año y la verdad es que pintaba bastante bien y que es muy divertido y eso es una cosa bastante curiosa, ¿no? que es divertido pero a pequeñas sesiones es decir que el juego si te lo dejaran durante dos o tres días te vas a divertir pero si lo tiene durante mucho tiempo o al menos bajo mi punto de vista porque hay gente que lógicamente le va a gustar un montón y seguirá viciándose y todo eso pero yo creo que este juego tiene el problema de que no, que a largo plazo no engancha, ¿no? que no tiene un motivo por el cual te dice sigue jugando, sigue jugando y sigue jugando y que a lo mejor con el tema de las actualizaciones que están ahora sí que se ha incentivado eso pero yo creo que viene un poco bastante tarde vale, vamos a empezar con lo que tiene este videojuego este videojuego, el ARMS, es un juego de lucha en el cual es un concepto bastante guapo en el cual, digamos, los adversarios, tanto tú como los adversarios tenéis unos puños que se estiran y se retraen, ¿no? y eso es, digamos, la gracia de este videojuego el tema de los puños y también la vista en la cual tiene el videojuego que recuerda bastante a Punch Out, el tema de la cabana está detrás de ti, detrás de la nuca y desde ahí pues lanza los puños y todo eso, es un juego en tercera persona pero no el tema típico horizontal, sino en un escenario 3D y con ese tipo de cámara que a lo mejor no se ve en la mayoría de videojuegos de lucha que se venden actualmente, ¿no? y la verdad es que pinta muy bien, lo probamos, por ejemplo, yo lo probé bastante en el Test Punch que me vicie bastante y jugué todas las horas y todas las sesiones y es un juego bastante divertido, se ve muy bien en el modo portátil y eso también se agradece un montón y el tema de los controles de los Joy-Con bastante, bastante buenos y que incluso es recomendable usar los Joy-Con y el tema del movimiento, a mí eso me gustó mucho el problema es que realmente el juego carece del contenido que mucha gente pensaba o que mucha gente se espera de un videojuego, ¿no? a lo mejor porque es un juego de peleas o no sé por qué, pero tiene pocos modos, ¿vale? no quiero decir que todos los juegos de peleas tengan pocos modos pero es cierto que los juegos clásicos de peleas a lo mejor tiraban al arcade y ¿qué pasa? que yo creo que este juego no es tan arcade, ¿no? vale, vamos a explicar el porqué este juego tiene un modo Grand Prix que es la historia en el cual coges a cualquier personaje y te tienes que pasar el Grand Prix, ¿no? y tiene un nivel de dificultad y todo eso del 1 al 10 y eso pues más o menos con todos los personajes que al principio eran 8 y creo que ahora son 11 o 12, no, creo que son 12 porque pusieron a Loli a Misango, luego también han puesto a Spring Man Robot y creo que ya está, creo que no han puesto a más personajes creo que ya son 11 o 13 o por ahí más de 10, seguro que más de 10 y la verdad es que eso es verdad que la primera vez te lo puedes pasar y te lo puedes divertir pero cuando te lo juegas digamos en... con otro personaje a lo mejor para la gente que no está acostumbrada a juegos de peleas no le atrae el videojuego, ¿no? entonces le echa un poco para atrás el repetir otra vez el Grand Prix para mejorar y además una cosa que sí que es buena de este videojuego y eso sí que hay que decirlo es la dificultad este juego es difícil si lo quieres poner difícil o fácil si lo quieres poner fácil entonces en ese sentido está bastante, bastante guay pero no te incentiva a repetir el videojuego no te incentiva al tema de oye, júgalo otra vez oye, juega bien al Grand Prix otra vez y júgalo mejor, ¿no? yo creo que le falta eso y y no sé es algo que en mi opinión le falla luego también tiene modos que sí que es cierto que son bastante curiosos y que algunos pues se atan y todo eso pero hay algo no sé explicar el qué pero hay algo que te... que te... no te llama a jugarlo es decir, no te llama a jugar al baloncesto no te llama a jugar al vóleybol no te llama a jugar a... a los modos que son distintos de los luchas clásicos y no te llaman y eso hace que no lo juegues tampoco y no sé por qué es o por qué será pero a mí no me llama y a mucha gente que conozco y mucha gente que disponéis del videojuego que conozco no solamente a YouTube sino también a mis moderadores a mis camaradas a mucha gente que tiene Lance y que no le llama a jugar a esos modos y a lo mejor puede ser por el tema de... de que no tiene el factor enganche como he dicho antes tampoco en estos modos de juego entonces ya si no enganchas en las luchas pues menos vas a enganchar o no enganchas tanto en el tema de los modos estos distintos en los modos de baloncesto y de vóleybol pues poco puedes hacer, ¿no? y luego el modo más importante o el modo que digamos es más relevante en el ARMS que yo creo que es el competitivo en el cual pues te unes tú y tienes que subir de nivel y de rango es cierto que subes de nivel y de rango y que a lo mejor tienes una recompensa de joder, tengo un rango alto pero ya está no tiene temporadas no tiene una forma en la cual te recompensa por hacer ese competitivo y eso es lo que le falla por ejemplo un ejemplo muy claro League of Legends o Overwatch tiene temporadas en las cuales tiene varias ligas y al final de cada liga pues te dan unas recompensas ¿no? una, pues a lo mejor unas insignias o te dan unas medallas o dinero, ¿vale? dependiendo de cada juego y dependiendo de cada rango en el cual te encuentras ¿no? y aquí veo que en ARMS al menos lo que yo conozco de ARMS no te dan ninguna recompensa por subir de rango no te dan alguna o te dan una recompensa de tal forma que no no te hace repetir el modo competitivo y de nuevo es una pena porque tiene pinta tiene pinta que a lo mejor competitivamente es un juego que tiene mucho recorrido pero si no tiene ese efecto de jugar otra vez de engancharte otra vez pues yo creo que es algo bastante negativo luego una cosa que creo que también es el segundo modo más interesante de este videojuego es el modo de luchas normales de jugar online con tus amigos el problema con este modo el problema con este modo es que es muy difícil hacer matchmaking con tus amigos para subir de nivel es muy pero que muy pero que muy difícil y además creo que no tiene ningún es que este juego no tiene ningún nivel es solamente jugar si no es en rango es jugar por jugar y eso yo creo que también eso es un fallo que debería tener cada cada al menos no sé si cada personaje o tú mismo debería tener un nivel en el cual como en Espeatut te lo pasas si consigues un nivel y el tener una vaga de nivel te incentiva a levear 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 y conseguir más cosas y yo creo que eso es lo que le falta también al videojuego un nivel algo en el cual sepas hostia pues he jugado muchísimo al multijugador del ARMS y no lo tiene y eso yo creo que es el problema que tiene también ARMS pero lo que digo el matchmaking con los amigos es muy difícil encontrarte con amigos en partidas normales es cierto que si te haces una partida privada y te unes con amigos si que puedes jugar con ellos pero yo si yo estoy solo y quiero jugar con un amigo a mi me molaría primero hacer Rupo pero bueno eso ya no muchos juegos de la Nintendo Switch lo pueden hacer el tema de hacer Rupo y luego jugar a una partida eso algunos juegos no lo pueden hacer así que por esa parte no lo puedo criticar porque hay juegos por ejemplo como el Mario Kart que no lo hace pero podría hacer como el Mario Kart en el cual tú tienes un amigo jugando pues únete a esa partida con ese amigo y luego lo ves en modo espectador y luego te unes o lo que sea yo creo que eso al igual que un Mario Kart y además es curioso porque creo que son los desarrolladores de Mario Kart 8 pues podrían haber hecho eso perfectamente y no lo han hecho y eso hace que no juegas con tus amigos entre partidas de gente y eso hace que a lo mejor oye vamos a jugar con Tico Alhams ya pero necesitamos más gente para jugar a partidas porque si no jugamos solo pues eso ya te incentiva o más bien no te incentiva sino que te rechaza el no jugar Alhams con tus amigos y eso ya me parece bastante triste y luego el tema de las partidas privadas es lo mismo es el tema de mola y está bastante bien mola el tema de partidas privadas pero yo no puedo saber si digamos está en una sala o no no sé si se podía sí, sí se podía unir por sala pero la verdad es que no me gustaba el tema de matchmaking el tema de partidas privadas o sea solamente te podías unir amigos si eran en partidas privadas si no son en partidas privadas te tienes que aguantar y no sé a mí ese tipo de matchmaking no me gusta yo creo que eso es algo que rechaza una cosa que han intentado mejorar es el tema de meter personajes meter un sistema de insignias que eso está bastante chulo y creo que han metido la modificación de la campaña con el tema del robot de Springman pero aún así lo veo insuficiente y lo veo que llegan un poco tarde con estas mejoras y que si hubiera estado de día de salida a lo mejor hubiera cambiado un poco la cosa aunque no creo yo creo que hubiera sido también a lo mejor con el tema de los logros y que hubiera traído más pero aún así yo creo que le falta algo al videojuego y yo creo que por eso es digamos un juego que que simboliza un fracaso o el único fracaso que ha tenido Nintendo Switch este año 2017 yo creo que ha sido el único fracaso que ha tenido que el primer vez sí que es verdad que vendió muy bien estuvo en el top 10 de juegos más vendidos de la Nintendo Switch pero hace muchísimo que no sale en ese top 10 y yo creo que incluso en el mes siguiente al de al de ARMS que creo que fue julio en el cual salió Espeatron 2 ya no salió ARMS en el top 10 de juegos más vendidos de la Nintendo Switch eso que había salido muy pocos juegos de la Switch así que ya me parecía un poco bueno una pena porque yo creo que el juego es una IP muy interesante como digo el diseño de personajes es muy brutal la banda sonora es muy brutal la interfaz del juego es muy brutal pero no engancha el juego y la verdad alguna vez digo venga voy a jugar a ARMS pero luego a las 3 partidas digo ya me he cansado entonces yo creo que ese juego tiene un problema bastante gordo y yo creo que deberían solucionarlo con futuras actualizaciones o llamarlo de alguna forma al menos con las festiluchas están atrayendo a gente otra vez pero le falta algo le falta algo y yo creo que deberían solucionarlo ya pero bueno esa es mi opinión ese es mi punto de vista de que ese es el único fracaso que he tenido digamos Nintendo con el tema de la Nintendo Switch que no deberían dejar tirada la IP eso si que os lo digo que deberían seguir con esta IP pero que tienen que darle una vuelta de tuerca porque a este paso esta IP nadie la va a querer o nadie le va a interesar jugar y yo creo que tiene mucho futuro y mucho recorrido pero la tienen que hacer muy interesante pero bueno esa es mi opinión ese es mi punto de vista vosotros que opináis sobre este fallo de la Nintendo Switch que es para mi ANS decidme en los comentarios cual es vuestro fallo mas gordo de la Nintendo Switch a lo mejor es algo del hardware por ejemplo de los Joy-Con que también podría haber eso pero yo creo que este ha sido el mas importante que yo creo que ha sido el ARS pero bueno vosotros podéis decidme en los comentarios cual ha sido vuestro el mas tocho mas importante dadle me gusta si os ha gustado porque bueno vuestro me gusta también me ayudan y me animan un montón a seguir haciendo contenido que de nuevo muchísimas gracias por estar ahí y por estar al pie del cañón y bueno lo dicho like, suscribiros a la camaradería y nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias y hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! Chau!